os preguntaréis acabas de sudar de un colo pues si me ha dado completamente igual como ya nos hemos pasado lo que es la historia principal pues ya no me corre prisa ostras que hace no me corre prisa tener más armas y todo eso qué haces estate quieto dice que no le pegue a ver sería recto por aquí se tiene que poder llegar a caballo obviamente igual estoy yendo mal bueno vamos por debajo del bosque este y ya está estate quieto santuario cerca vale si es verdad las montañas no las va a subir eso está claro hay que bordearlo a no ser ustedes creen que pueda ir por aquí no parece no venga hombre si puedes este caballo es jesucristo no es que es el caballo gigante vale es allí quieto a dónde estaba el man ah déjame adivinar no es aquí no no así es allí tocó 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 pues eso hay que venir con el caballo gigante tenéis tutorial ahí en el canal y enseñárselo a este tío para que nos dé la piedra el caballito gigante o no puede ser verdad es más grande de lo que creía que sí que me dé la piedra si sólo quiero el santuario ofrece el cristal al lugar que señala la luz y hazlo de siempre entrégalo espero que no me robe el caballo que por cierto el caballo tiene unas pezuñas raras parecían garras pero no son pezuñas plim 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 ahí va el link el butanero ha llegado su bombona de gas en este caso verde es la competencia de repsol supongo algo está yendo esto está yendo bien todo correcto y yo que me alegro de todas formas vuelvo insisto vamos a hacerlo de siempre grabo y luego tenéis al directo que se verá a pocho y luego el vídeo que se ve bien vale será de protección del rauro no creo porque aquí no hemos hecho algo que sea un puzzle fuera o sí 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 es protección cofrecito le haré un topacio sí 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 Gracias.